Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Hoy es un magnífico día como para que nosotros hagamos la reflexión natural y sobre todo de visión de cómo poder construir un partido hacia el futuro con los mejores y con las mejores. Esta tercera generación de cuadros estoy seguro que viene bien fundamentada en los resultados de la primera y la segunda generación de cuadros del ICADEP, la Escuela Nacional de Cuadros, que es el cimiento más firme con el cual nosotros podemos darle vida a un discurso como el que hemos nosotros pronunciado y con el que nos hemos comprometido de hacer que este partido político sea un partido de causas y un partido muy cercano a lo que son los sentimientos ciudadanos. Pero qué mejor manera de lograrlo que capacitándonos y educándonos, sobre todo construyendo nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos con espíritu priista que estén listos a darnos con su solidez ideológica y programática y visión de futuro lo que pueden ser los espacios más importantes ocupar en los próximos años. Felicito a nuestro amigo Guillermo de Loya, ya lo hizo previamente nuestra querida amiga secretaria general del partido Carolina Monroy, por el trabajo que han hecho, por la manera como ustedes, han dado esta oportunidad a que el partido vaya formando a las mejores, a los mejores de nosotros mismos dentro de los 20 a los 30 años para poder llevar a cabo tareas partidarias importantes. Gracias. Hace un momento, platicando con Carolina, comentábamos la importancia de que esta dirigencia, y ella así lo ha procurado además en el tema de equidad de género, pudiera comprometerse también con la Escuela Nacional de Cuadros con el ICADEP, para que en el futuro, en las próximas elecciones, no nada más todos y cada uno de ustedes vayan acompañándonos en la celebración de las mismas. El PRI lo que intenta no es simplemente presentarse como obligación en las próximas elecciones para conseguir un triunfo electoral, sino tener la oportunidad de que esas próximas elecciones nos den también a nosotros la oportunidad de decirles lo que somos, lo que queremos ser a futuro, y lo que estamos construyendo para que eso suceda. Vamos, creo que estos tres años de la segunda alternancia, que al frente está el presidente Enrique Peña Nieto, han sido enormemente significativos para un México moderno, para un país diferente, distinto a lo que conocimos. La audacia con la que el presidente Peña Nieto asumió la responsabilidad de modernizar a México está a la vista. Los resultados, estoy seguro que estarán presentes hoy y en los próximos años. Miren, estábamos conversando sobre cómo las reformas que construyó el presidente Enrique Peña Nieto han permitido que, no obstante la crisis internacional, la volatilidad financiera, la caída de los precios del petróleo a niveles en décadas, en muchas décadas, no antes, no vistas en muchas décadas, perdón. Hoy, nosotros nos presentemos como un país con enorme viabilidad, a diferencia de otros países en el mundo. No puede pasar desapercibido que, no obstante esa caída de los precios del petróleo, hoy estos no impactan tan severamente como otros países en el mundo, de tal suerte que tenemos crecimiento económico estable, pero la estabilidad te la está dando, sobre todo, una inflación muy menor a la que conocimos durante varias décadas. Vamos, hacía mucho tiempo que la inflación en México no era menor al crecimiento económico y eso, como ustedes lo saben y lo estudian, había generado enorme desigualdad. Pues, ¿cómo no? Es muy sencillo. Si la inflación es mayor que el crecimiento económico, pues, fácilmente se saca la conclusión de que la capacidad adquisitiva de la moneda, pues, es mucho menor también. Y el deterioro de las economías familiares es el que se va presentando. Pero no nada más ello, sino que también muchas otras reformas han permitido que esa razón de una inflación menor también esté descubierta en tarifas telefónicas mucho más baratas, en que ya no se cobren las llamadas de larga distancia, en que ya no les aparezcan en los recibos a los mexicanos muchos de los servicios que no contratábamos y que disponían ponerlos arbitrariamente algunas compañías, como también que el gas sea mucho más barato, que se presente esta posibilidad entonces de ser más competitivo debido a que ese gas sea más barato, que la electricidad para fines industriales se haya reducido a más del 30%, que la electricidad también para las casas de habitación de alto consumo lo tengamos en cerca del 20% de reducción, o las de más bajo consumo, los de menor consumo, aunque sea perciben que ya las tarifas eléctricas no suben día a día. Como tampoco ya extrañamos aquellos gasolinazos mensuales de los anteriores gobiernos, con los cuales se nos agredía económicamente. Vamos, hay una serie de resultados que se van dando, pero los más importantes de todos ellos son que México pisó los umbrales del siglo XXI, aunque después de haber transcurrido una década. Seguíamos con una forma de conducir a nuestro país, como del siglo XX cuando ya estábamos en el siglo XXI. Este gobierno ha puesto las bases de lo que es el transitar de un siglo al otro. Por eso es importante que la capacitación, la formación que ustedes están adquiriendo en la Escuela Nacional de Cuadros, vengan a privilegiar las elecciones no nada más para ganar, para tener un triunfo electoral, sino para poder nuevamente ideologizar, capacitar, argumentar, ser los mejores en la contienda y sobre todo dar nosotros una visión de largo alcance de lo que queremos hacer con el triunfo electoral. Porque nada hay más peor que lo que el mismo amigo nuestro, Luis Donaldo Colosio, en el recuerdo, nos comentaba. Si bien es cierto, decía él, el poder desgasta, lo que más desgasta es el no poder hacer las cosas. Y en esa parte es donde está hoy la Escuela Nacional de Cuadros. Ahí es donde pone el interés el ICADEP. Y por eso nosotros lo queremos distinguir. Porque hoy el ICADEP formando en la primera generación a 324 PRIistas sólidamente argumentadores y con una visión programática del futuro. En la segunda generación, teniendo a 357, también mexicanas y mexicanos que hoy vienen a fortalecer al partido. Y en esta generación que estamos nosotros hoy dándole vida, inaugurando la misma, 426. Las Almas Nayelis, las Fernandas, los Alfonso y también los Ricardos deberán de multiplicarse. Y multiplicando a cada uno de ellos como los mejores, estoy seguro que alcanzaremos como partido a ser el mejor. Esa es la base y el sustento de un partido político, formar a sus próximas generaciones. De ahí lo que bien mencionaba hace unos momentos la misma Almanayeli y Ricardo. Lo dijeron ese entreveramiento generacional al que se refería también Fernanda Vallardo, que nos permite a nosotros seguir vigentes. Son muchos años de un partido político que ha permanecido solamente porque se ha sabido transformar. Porque nuestra revolución la hicimos evolución. Y porque esa evolución es la que nos da a nosotros la fortaleza de permanecer. Ahí se encuentra el sentido de lo que es un partido político como el PRI. Y a eso nos hemos dedicado esta dirigencia. Es de lo que les hablaba y les hablaba bien Carolina. ¿Cómo ha podido trascender? No obstante que fue la primera vez que desobedeció a sus padres de no ser secretaria bilingüe en su momento. Pero es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, expresidenta municipal, exdiputada local, diputada federal y vayan ustedes a saber qué más cosas con su capacidad va a ser suficiente obtener. Pero miren, lo que comentábamos Carolina y yo es que esta dirigencia quizá debe de confirmarse porque pedimos a todos los que son miembros de la primera, de la segunda generación, sus principales exponentes, los de la tercera generación que se encuentran ya incluidos, que nos apoyen en las 14 elecciones que tendremos en el 2016. siendo parte del principal sustento con el cual se pueda hacer una campaña política propositiva y enseñar que somos los mejores y por eso pedimos la confianza de la población para poder gobernar. Pero si somos los mejores y ustedes nos pueden ir enseñando a que eso suceda en todas las elecciones, siendo el principal apoyo, ¿por qué no? Y es lo que decíamos la secretaria general del partido y yo. Instituimos también que mínimamente en esta dirigencia, sin poderlo poner en algún documento básico, pero hacerlo propio, mínimamente también con el 10% de las mejores calificaciones que se vayan obteniendo en cada una de las generaciones, y nosotros nos comprometemos a que sean candidatos de algo en nuestro partido. Yo les veo... Yo les veo a las mejores calificaciones... A las mejores calificaciones de la Escuela Nacional de Cuadros, del ICADEP, rostros fácilmente de identificar, de diputados locales, de diputados federales, de presidentes municipales, de regidores, de síndicos, de todo aquello que pueda darle verdaderamente fortaleza a una función pública. Porque si nos estamos preparando es para eso, para ser los mejores y gobernar mejor que cualquier otro. Y si ustedes son parte de los mejores, deberán de ser también composición de la estructura, de los mejores ayuntamientos y de las mejores cámaras, de diputados tanto locales como federales. Y de ahí en adelante. Ese es el compromiso que asume esta dirigencia con el ICADEP. El seguimiento puntual a que esto se promueva en cada una de las regiones lo llevará a cabo tanto la Secretaría General como el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Lo queremos hacer como un compromiso el día de hoy para poder de esta manera ser congruentes, como bien se ha dicho aquí, con lo que estamos haciendo y con lo que vamos a hacer. Por eso el día de hoy para nosotros es muy importante darle vida a esta tercera generación de cuadros. En el entendido y confianza que tenemos de que esta tercera generación tomará lo mejor de la primera y la segunda generación y sembrará las bases de las futuras generaciones de cuadros del Partido Revolucionario Institucional que estoy seguro irán en la ruta de gobernar y mucho mejor a nuestro país en el futuro. Aquí estamos dándole nosotros un banderazo de salida a las futuras generaciones gobernantes de México. Y eso solamente se logra cuando se pone interés, cuando existe convicción, cuando se tiene el talento y sobre todo cuando todo eso se rodea con una capacitación de calidad y con una visión de futuro. Felicidades a esta tercera generación de cuadros, felicidades al ICADEP y enhorabuena para todos ustedes.